La Mejor Música La Mejor Música Energía Total En vivo Las Mejores Mezclas La Papaya Y Gerardo Morales Si, si, si Tengo muchos amores Déjenme vivir la vida Si, 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 si Tengo muchos amores De la vida Y ya tengo cero A tu vida yo lo sé Música Música Otro éxito más Música Catorce Para el Ecuador Del mundo Bien Música 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 En vivo Las Mejores Mezclas Las Mejores Mezclas Música En vivo Las Mejores Mezclas Música Sonando elegante La Rumba Y ahora si nos vamos a bailar algo bueno por favor Aquí tenemos música para la gente alegre La Mejores Mezclas La Mejor Música La Mejor Música La Mejor Música En vivo En vivo En vivo Música En vivo Música La mejor música La mejor música En el cielo Y ahora si nos vamos a bailar algo bueno por favor Aquí tenemos música para la gente alegre Cumbia Tomás sabor esto que viene Vamos a bailar señoras y señores Aquí está Se viene La fórmula La original La mejor música La mejor música Energía alta Música Música Aguantariana para ustedes Muchachos Vamos a bailar Dice Así maestro Póngale cariño Música 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 Gracias por ver el video.